Nuevos y fuertes mensajes filtrados de Maite Galdeano por Kiko Jiménez y Sofía Suez Kun, que la verdad son bastante fuertes y quiero comentarlo con todos vosotros. Vamos a ver unas imágenes de vídeo, también vamos a ver otras cosas relacionadas con esta situación. Por cierto, ya os adelanto, uno de los vídeos es cómo están aplanando el terreno para la intervención de Maite Galdeano en de viernes, para sorpresa de nadie, ahora veréis el vídeo. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta. Quiero que me deis pantalla. Puede que ya habéis visto las fotos, por eso no me voy a detener mucho. ¿Vosotros veis aquí a una persona que estaría pasándolo súper mal? O esta, por ejemplo, ¿no? Que lo estaría pasando súper mal para que Kiko tenga que estar con ella y no acuda a su puesto de trabajo. Y o veis esto como un teatro que no acudió para responder en el viernes Kiko Jiménez. Y os digo una cosa, habrá gente que diga, hombre, pero se puede despejar viajando a ver a la familia, a Jaén. Sí, sí, que eso está muy bien, pero que si no tienes cuerpo, ni energía, ni nada de lo que has dicho para ir a trabajar, para estar con tu novia, para ir a trabajar, tampoco para irte de viaje, ¿no? No entiendo, no lo sé. Cada uno que saque sus conclusiones. Vamos a comenzar. Os voy a poner, como os digo, bastantes imágenes de vídeo. Los mensajes nuevos, filtrados y graves de Maite Galeano. Pero antes pediros que le deis like al vídeo, que le deis al botón de suscripción, que es gratis. Dar las gracias a la comunidad por el apoyo diario. Y antes también vamos a escuchar a esta señora y a otras personas de la calle, que a mí me encantan estos vídeos, sé que a vosotros también, cuando les preguntan por toda esta situación. ¿Queréis mandar un mensaje para Maite? Que yo sé que esto lo va a ver. ¿Le quiere mandar un mensaje a la Maite de reconciliación? Usted misma, dígale. Pues mira, mira, mira. Yo a la Maite le digo que sea más normal y que quiera a su hija, que lo único que hay son los hijos. Y si no, la tía no los quiere, no vale para nada. Y que deja a los novios de las hijas, que ella ya tuvo su novio cuando en su momento... Claro, que disfrute la muchacha. Yo, Maite, te aconsejaría que fueras un especialista y te curaras. Y así, tu hija te perdonaría. Yo creo que tiene que dejar a Sofía, a Kiko, que viva en su vida y ella que viva aparte. Que los deje, que son jóvenes, vivir su vida. ¿Qué le diríais? Pues nada, Maite, que mucho ánimo, pero que tienes que dejar un poquito a tu hija, que haga su vida. Y yo creo que, bueno, que os acabaréis reconciliando. Así que nada, un beso muy fuerte. Un poquito de humildad y todo se arregla en esta vida. Yo os pregunto, ¿habrán omitido los mensajes, bueno, las escenas donde la gente diga esto es un montaje? ¿Habrá gente que le hayan dicho esto es un montaje y lo han oprimido? ¿Lo han suprimido? Que se corte un poco la lengua y que sea más señora. Que vivas de ti, no de tu hija. Que tu hija tiene que tener su vida y tú la tuya. Que tampoco es una mujer de 80 años que necesita a su hija. Que es joven todavía. Desde un tiempo se arreglarán, seguro. Habéis visto que me cede. En televisión, ¿no? Esto es un poquito la calle. Aquí lo curioso es que yo creo que, lógicamente, han suprimido la gente que ha hablado de montaje porque no cuela que nadie haya dicho montaje cuando las redes sociales están plagadas de gente hablando de montaje. Antes de ir con esos graves y nuevos mensajes filtrados de Maite Galeano, quiero que escuchéis cómo allanan el terreno para la intervención de Maite Galeano en el programa de viernes. Ellos lo disfrazan como, oh, Maite Galeano no debe dar su versión en televisión. De momento, Maite Galeano no ha dicho que vaya a dar su versión en televisión. Lo estáis sacando vosotros. Escuchad esto. Están creando como, ¿no? Los dos van dando la familia enfrentada, pero es que se les ve el plumero. Y ahora los mensajes. Yo creo que es un momento muy delicado y que hay que atar en corto a Maite. Estamos viendo sus reacciones en las redes sociales, las historias que cuelga. Y yo no sé qué Maite es la auténtica. Entonces, es interesante escucharla, pero creo que también es un poco arriesgado en este momento que Maite hable libremente en un plato de televisión. Pues yo creo que Maite no está para dar ninguna entrevista. Creo que la que necesita ahora mismo tiempo es ella. Necesita meditar, pero no por nada, sino porque creo que puede hacer mucho más daño. Si ella da una entrevista ahora mismo a su hija, que si espera a lo mejor un tiempo y reflexiona sobre lo que ha pasado. Sí es cierto que Maite también tiene que pasar por un plato, también tiene que dar explicaciones y lo tiene que hacer bien, porque Sofía está poniendo un nombre velado a lo que ha pasado con su madre. No lo dice, pero está poniendo un nombre velado a lo que ha pasado con su madre. Y el tema es serio. Con lo cual, que Maite venga y afronte la realidad y entone el mea culpa, creo que es necesario. Me gustaría escuchar a Maite, si pudiera ver en ella un atisbo de también hacer autocrítica, de decir, pues esto igual lo he hecho mal, pero yo creo que ella está tan metida en su movida y en que ella lo hace todo bien y no ve eso que ha hecho mal, que creo que hasta que alguien no le abra los ojos, no pida ayuda o le den ayuda, el discurso va a ser el mismo. Entonces, mientras sea ese mismo discurso, tampoco me interesa tanto. Creo que es una historia, la de Sofía, en la que vale la pena escuchar la versión de Maite, la versión de Kiko, incluso la versión de su hermano Cristian. Aquí ya están metiendo a toda la familia. Es brutal, ¿eh? Cómo juegan con la audiencia. Es una cosa impresionante. Aquí nadie les ha preguntado. Maite no ha dicho que lo vaya a ir a televisión. Lo estamos hablando en redes sociales, porque yo creo que es algo obvio, el negocio que se han montado. Pero nadie les ha preguntado y ya están ellos allanando el terreno. Esto es un vídeo solo en versión web. O sea, esto solo se va a ver por internet, que es donde se está abriendo el debate. Es que está clarísimo. Vamos ahora con esos nuevos y graves mensajes filtrados de Maite Galeano, que la verdad son fuertes. Son fuertes y además es que se ve claro el movimiento de Maite Galeano. Delante de las cámaras, silencio absoluto para que su testimonio valga dinero, pero en redes sociales y por privado a echar leña al fuego. Escuchad. Vamos a esos mensajes. Maite, durante la entrevista a Sofía, estuvo mandando mensajes de forma privada. Sí, 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 enviaba mensajes a varias personas. Enviaba mensajes incluso a gente que estaba cerca de Sofía, para que le hiciesen llegar esos mensajes a Sofía. Está volviendo al chantaje, digamos. Sí, y de alguna manera creo que no entendió para nada lo que Sofía estaba contando porque ella sigue... Sí, sí lo entendió, pero está haciendo para calentar la entrevista y vosotros lo sabéis. ...empeñada en que la que está equivocada es Sofía y Kiko y la que lleva la razón es Maite. Dice textualmente, Sofía se va a arrepentir de tomar esta decisión y de dar esta entrevista durante toda su vida. Esto es suave. Esto es un mensaje suave. Mi hija, la Sofía, está instruida por una rata. Así se refiere a Kiko. En sus primeras historias es verdad que hablaba de Kiko como una rata. Dice, está instruida por... Mi Sofía está instruida por una rata. Pues me parece muy maleducada. No la reconozco. O sea, me parece súper soez. Dice, Sofía miente en todo. Está robotizada, robotizada por el ser, que así se dirige a Kiko. Y hacía muchísimo hincapié en que la gente que estaba cerca de Sofía, incluso algún colaborador del programa, hiciese público lo que Sofía decía hace años. Bueno, lo hicieron en el programa Fiesta. Ese vídeo de Sofía Suezcún hablaba de Kiko Jiménez como un celoso. Como eso ya lo pusieron en Fiesta y lo hemos puesto en todos los canales de YouTube. Pero es que está claro que Maite va a hablar y está claro que va a dejar de maltratador, de manipulador y de todo esto a Kiko Jiménez. Acerca de Kiko, hablando de su anterior pareja, de Gloria Camila. Bueno, es que ella misma lo subió. Sí, entonces, como en ese momento nadie le hizo caso. Es decir, ella estaba escribiendo al programa insistentemente para que a Sofía le pusiesen esos extractos de una entrevista. Para condicionar a su hija. Ah, que estaba escribiendo a de viernes para que en de viernes le pusiesen el vídeo de ella misma, de Sofía Suezcún, hablando mal de Kiko Jiménez. Creía que decía que había escrito a los programas para que la pusiesen, por eso he dicho que en Fiesta se pusieron. Esa entrevista en la que hablaba bastante mal y decía que Kiko era un aprovechado porque estaba poniendo verde a su ex, a Gloria Camila, etcétera, etcétera, etcétera. No lo consiguió y finalmente el sábado ella misma recuperó el fragmento y lo subió a su red. Pues mira, de verdad, es que no se nos ha dado cuenta de que ese llamamiento de su hija no ha servido para nada. No, y además los argumentos de Maite se quedan súper cortos. Si lo único a lo que te puedes agarrar es a lo que pensaba Sofía hace unos años de Kiko, cuando mismamente nosotros aquí en tele nos hemos llevado mal con una persona, hemos pensado algo de una persona y ahora me parece una persona maravillosa. Es que también, mira que Alexia Arribas ya sabes que no es tanto de mi devoción, pero el argumento que ha dado es que lo das y desmontas cualquier cosa a Maite Galeano porque quién no ha tenido un mal concepto de alguien y luego con el tiempo ha cambiado. Claro, es que ya con esto ya le desmontas todo a Maite Galeano, claro. En ese sentido, digo. Claro que pensaba eso que en ese momento su madre también le decía que tenía que pensar y yo creo que lo que sigue pensando y manteniendo Maite es la versión justo contraria, que no es ella la tóxica y la culpable, ya lo decía Sofía, que sigue buscando a otros culpables, sino que es Kiko el que está manipulando a su hija y el que le está haciendo cambiar y el que la está como aislando de su entorno. Pero lo curioso también son esas dos Maites, la Maite que públicamente se manifiesta con por favor que esto pase, estoy hecha polvo y demás y la Maite en privado que manda este tipo de mensajes de Kiko es una rata, te está comiendo la cabeza. Pero para ella es lo mismo, porque ella lo que está intentando es proteger a su hija. No, no está intentando proteger a su hija. Ella lo que está haciendo es no hablo delante de las cámaras para que suba el caché de lo que yo tenga que decir y por detrás sigo echando leña al fuego para que no se olviden de mí. No contéis historias. Dejo aquí el vídeo, ¿qué os parece? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.